Un tráfico fluido se observaba este martes en las calles de Pekín. Las autoridades de la capital china pusieron en marcha medidas excepcionales ante los altos niveles de contaminación del aire. Tras la alerta roja decretada el lunes, se restringió la circulación de vehículos con base en el último número de matrícula, paro impar. La disposición impidió que la mitad de los 4.400.000 automóviles privados de la ciudad salieran a las calles. Para compensar la circulación alternada, unos 200 autobuses de refuerzo fueron puestos en servicio. Por otro lado, casi la totalidad de los establecimientos escolares suspendió las clases por recomendación de la municipalidad.